En plena alerta se vuelve goleador. El jugador mexicano está entre los más anotadores de la liga de Nicaragua. Fernando Villalpando transformó el pánico del coronavirus en goles. Es mexicano y está entre los principales anotadores de la liga de Nicaragua, de las pocas competencias en el mundo que siguen en actividad, pese a la alerta sanitaria. Al principio, la postura de nosotros fue de incertidumbre, miedo y pánico por las noticias de lo que estaba pasando a nivel mundial. En mí, siendo extranjero y con mi familia en Zacatecas, la incertidumbre era más, dijo Villalpando al Universal Deportes. A pesar de que los clubes nicaragüenses especificaron a sus plantillas las medidas sanitarias a seguir dentro de los entrenamientos y de los partidos, el artillero del deportivo Walter Ferretti sufrió para dominar la ansiedad ante el COVID-19 y su impacto en América. Me daba mucho temor de que llegara acá el coronavirus y que me contagiara, porque tengo contacto con muchas personas a diario, 25 personas en el equipo. Fue una cuestión complicada de aceptar y asimilar la decisión de la liga. Con el paso del tiempo y los pocos casos en Nicaragua, volví a la normalidad. No estamos en una cuarentena estricta, pero sí seguimos las recomendaciones de higiene. Comentó el delantero de 23 años de edad, quien ha llamado mucho la atención en ese país donde se registra una muerte de COVID-19 y los casos de contagio no superan la decena. Pero lo que alegra Villalpando es su momento futbolístico, el originario de Juchipila, para acechar a los líderes del goleo. Incluso su escuadra marcha en cuarto lugar y queda una semana y media para definir al campeón de Nicaragua. He sido profesional, separé la preocupación y la nostalgia. Saber que mi familia pasa la cuarentena y está atenta a mí ayuda a sacar estos resultados, apuntó el ex de los mineros, ilusionado por regresar a México y ver a sus seres queridos. ¡Gracias!